Guerra Napoleón Bonaparte Esperanza Heroísmo Decepción Ludwig van Beethoven compuso la Sinfonía Número 3 entre los años 1803 y 1804, dando como resultado una obra monstruosa de dimensiones jamás antes vistas. La Sinfonía Número 3 es una obra que oscila entre los 50 minutos de duración. Era tan larga para la época que el propio Beethoven recomendaba tocarla al inicio de cada concierto, ya que de esta forma la gente estaría fresca y no se fatigaría al escucharla. Como es usual en Beethoven, cada obra que componía siempre guardaba una novedad. En el caso de la Tercera Sinfonía, aparte de ser una obra inmensa, tiene otras características que la hacen única. Por ejemplo, en la composición, Beethoven emplea tres cornos. Lo usual para la época sería emplear siempre dos. Otra característica importante es que como segundo movimiento tenemos una marcha fúnebre. Lo usual en la época era situar este tipo de composiciones en el último movimiento o en el cuarto movimiento, en el mayor de los casos. Justo antes de la recapitulación, tenemos otra característica importante, o hasta divertida se podría decir. Es la famosa falsa entrada del corno, ya que Beethoven escribe para este instrumento el motivo principal de la sinfonía, pero unos compases antes de que toda la orquesta toque, lo cual nos hace siempre pensar que el músico está equivocado. Al inicio Beethoven titula la sinfonía Bonaparte, en honor a Napoleón, a quien veía como un héroe o como un salvador. Pero una mañana, al leer el periódico, se da cuenta de que Napoleón se autoproclama emperador. Esto lo llena de tanta decepción y tanto coraje, que corre a su estudio, toma la partitura y tacha el nombre de Bonaparte con tanto odio que rompe la hoja. Finalmente la obra queda titulada como Sinfonía Heroica y se estrena el 7 de abril del año 1805 en la ciudad de Viena. La obra queda titula la sinfonía de Viena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.